De mañana Gracias Raquel, fulvio y amable televidente Mi tema lo defino como una pregunta ¿Sería anacronismo o qué? La procura de información e investigación Por parte de la Procuraduría General de la República A los periodistas ¿Por qué lo digo? Porque un caso que ha tenido tanta incidencia mundialmente Aquí resulta que nos lo van dando como si estuvieran fuera de contexto Nos lo van dando para impactar De escándalo en escándalo Y creo firmemente y reitero Que siempre he identificado Que estas epopeyas, estos procesos Que nos tiene acostumbrado el gobierno dominicano Respecto a su independencia O perdón, su distancia de la justicia Y del debido proceso Frente al caso Odebrecht Esto así porque debemos de recordar Que cuando inicia Lava Jato en el 2012 en Brasil Ya venía en una escala ascendente y seria Por parte de los fiscales brasileños Y la justicia brasileña Que dentro de otras cosas Tenían a Marcelo Odebrecht En esa red Que a la vez Dieron con él Y sus operaciones A nivel De América Latina y el Caribe En República Dominicana Y yo les he dicho Que todos tenemos la oportunidad De buscar en los periódicos digitales Y nacionales ¿Cuáles fueron una de las primeras fotos Que vimos? Al candidato Danilo Medina Cuando fue a Brasil Es la única visita Que hizo como candidato Y fue el único Ex presidente Que le dio el espaldarazo Que hasta vino aquí En cuerpo de camisa En tenis En un vuelo especial Pagado por Odebrecht En aquel momento No lo sabíamos hasta ahora Y donde se configuró Que a raíz De esa visita Traería consigo El candidato Y posterior Y evidentemente Presidente de la República Los préstamos Y apoyos Que requería Para hacer las primeras inversiones En República Dominicana El nuevo presidente Y así fue Así fue Pero si no lo recordamos Yo tengo que recordárselo Que también Trajo consigo Esa cartera de sueño Al publicista Llamado El publicista Que crea presidentes Joao Santana Y fue tan buena La recomendación Que no solamente Lo trajo desde Brasil En esa visita Lo mudó Sino que lo mudó Y lo puso Y sus hijos Y lo mudó En el palacio Con una oficina De estrategia Así era que se llamaba La oficina De estrategia Dirigida por Joao Santana Porque era la recomendación Que venía Desde Odebrecht Y el expresidente Lula Que hoy Está preso Todo eso Cargado De una estrategia Supuestamente Para dar paso A otros Temas Donde harían Una negociación Con la misma Empresa Que en todo caso Hemos criticado Y sabemos Que era improcedente Porque no es Para ese tipo De casos Que se dan Los arreglos Porque este Traspasaba Todos los límites Pero aquí se hizo Y el procurador Que es un joven Abogado Sin experiencia En estas Lides Penales Y sabemos Que es De los hombres Que hizo campaña Y su equipo De campaña Le mereció Ser procurador De la república En el momento Precisamente Donde entraban A su amigo Porque él aparece En todas las fotos Junto a Maldonado Y Ángel Rondón Y ese recuento Lo tenemos contenido En múltiples Publicidades Eh perdón Reportes Noticiosos Pero hoy Se Centran Apenas 25 días De un límite Y traen A estos Comunicadores Que de una forma O otra Están produciendo Impacto Y no están Tomando Tiempo Pero debemos De asumirlo Y de Refrendarle Su plan ¿Por qué? Porque de no ser así Se estarían apagando Cada vez más Las llamas Vivas Que tiene este pueblo Exigiendo justicia Porque nosotros Estamos acostumbrados Ya Que la publicidad Pagada Es tan grande Que ha transformado Opinión pública Y de ahí es que viene Que yo he dicho Que estamos viviendo Posverdades A cada momento Donde lo que es Correcto Ya no tiene Mucho uso Porque no nos Interesa Que se propague Lo bien hecho Le interesa Lo que está Distorsionado Y lo que le es Beneficioso Para salir Hacia un camino Y alejar Al gobierno A Medina Y a todo El que se parezca Del caso De Brex Que en su origen Ya le dije Fue quien trajo Aquí La oficina De Coimas Porque ya Marcelo Se lo había pedido En razón De que allá En Brasil Se le estaba Congestionando Para el 2012 Pero peor Aún Usted busca En la página Número Si mal No recuerdo 32 Del dispositivo O de lo que Tiene la Procuraduría Como expediente Y hacen una referencia De tiempo 2001 A 2014 Porque quieren Alejar Que las pasadas Elecciones Los 4 millones Que hacían A la tasa De ese momento Dos mil millones Doscientos millones No se dieron Aquí para la campaña Pues estamos locos O es que vivimos Una anacronía Constante De los hechos Estamos Fuera de tiempo Me pregunto Pues no Tenemos que abrir Más los ojos Hoy Porque se nos sigue Inventando Un trayecto Alejándonos Verdaderamente De las responsabilidades Múltiples Que tiene el Estado Y este grupo Que está manipulando La información Incluyendo Que ahora Tienen a los Comunicadores Investigados Que vale decir Que no debemos Hacer Leña del árbol Caído Pero también Le están dando Una connotación De imprudencia De irresponsabilidad Y de ataque A la libre expresión E información Y al trabajo Que ellos realizan Yo decía ayer Bueno lo que hay que esperar Es que la investigación Se haga Ellos se están poniendo Adelante Y tienen todo su derecho A su pataleo Como buen dominicano A decir Y a defender Su honra Pero debemos esperar La investigación Que va a arrojar No y tampoco Y luego refutar Si es falso Ellos están Adelantando Los acontecimientos Y amenazando Si yo no tengo Problemas Investíguenme Póngase a disposición Investíguenme Yo no tengo Nada que ver con eso Pues investiguen Debieron decir eso Primero amenazaron Al procurador fiscal Pero amenazó Al propio presidente Y al propio presidente Y lo acusó Ese tema Hasta lágrimas sacó Bueno Pero oígame ¿Cómo es posible Que un gobierno De Danilo Medina Se investigue A un comunicador Pero claro Un ser humano Los mismos que participaron Activamente En la campaña De descrédito Del otro compañero Del propio Medina Que fue el presidente Fernández Eso Ellos hicieron Todo Para Mordear Desde antes De ser candidato Un franqueo Un franqueo Un tema Le voy a dar Una partecita A ese tema Que lo hemos calificado Como diría Vinicio Castillo Como el porborín O el arsenal nuclear Que pudiera estallar En cualquier momento Como cuando tú dices Bueno Paime yo solo Se van dos o tres conmigo Lo que dijo Lo que dijo Ángel Rondón Lo mismo Que la amenazó Va a caer Caer mucha cabeza Entonces Van a caer Muchas cabezas Fue de este pueblo Humilde Bueno Trabajador Que espera Que se reivindique Porque al presidente Se le han dado Bastante consejo De que se aleje De gente Y que no permita Que se sigan dando Los procesos Que esos grupos Han creado Para poder Permanecer en el tiempo Y en el poder Está metido En un gran rollo Por eso Hay que poner Atención Más que nunca Ahora Porque también Le están mandando Esos comunicadores Esos Periodistas Un mensaje funesto A lo que es El respeto Y la condición De ciudadano No importa su nivel Porque la constitución Lo establece No hay diferencia Y uno de los principios Fundamentales Es la igualdad Ante la ley Y sobre todo No sabemos En que momento El hombre O los hombres Alcanzamos un nivel Que el simple hecho De que se nos Pida una investigación Se está convirtiendo En un ataque directo Por Dios Al ejercicio Al ejercicio Lo que arroja La información Porque yo todavía Entiendo que ellos Son inocentes Yo no estoy diciendo Que ellos sean Claro No tenemos calidad Para culparlos A ningunos Por supuesto Jenny Berenice Fiscal del Distrito Nacional En su cuenta Lo que es Lo que es Lo que es Que el presidente Asume En su distancia De la Procuraduría Siendo el que nombra Ese cargo Y siendo aquel El que tiene que Investigar A quienes Él le acompañó En todos los procesos De campaña A ese mismo grupo Y a esos mismos Comunicadores El propio presidente De la república Armar una comisión De notables Entre cobillas De muchos Para que determinaran Lo que pasó En Punta Catalina Obviando Cámara de Cuentas Obviando El PECA Obviando Las investigaciones Y la propia Investigación De Odebrecht Pisoteándole Pisoteándole Y mandando Un mensaje De poder Y así quieren Que gobernar Pero estamos Volviendo locos Y los asociados A Odebrecht Y allí Ni una vez Hoy por primera vez Lo mencionamos nosotros Los asociados Que Julio Martínez Pozo Estableció ayer Dentro de su Alcenar Que tiene Porque parece Ya Rambo Con todo lo que carga Yo me lo visualizo Toda esa información Como un Rambo El chaleco Antibala Que él usa La granada La bazooka Correcto Ayer Él sacó Un par de granadas Un par de bazookas Pero el chaleco Antibala Que él tiene O que está pretendiendo Bajo el esquema De que se está atacando La libertad De prensa Y de expresión Por su inclusión Por su inclusión En el caso Es lo que a nosotros Nos preocupa Porque no es posible Que ese simple hecho Contamine O ponga Fuera del caso El propio proceso Pues punta Punta Catalina Señores Se emana Una decisión De una comisión Que no vinculen Nada Ni tiene calidad Para darle Órdenes A ningún estamento Y punta Catalina Está afuera Y que el propio dictamen El propio dictamen Del procurador En su página 136 Búsquenla Prácticamente Es culpa O excluye Y a la vez Entra a fondo Deje entrever La implicación Del propio gobierno Se contradice Búsquenla Búsquenla Para que Organicemos Y verdaderamente Les den Una respuesta Lógica Certera Pero apegada A la ley A la justicia Cómo no Porque es lo que Nosotros aspiramos Y no permitamos Que se apague Y estemos pendientes Durante todo este proceso Cuáles son los giros Que dará El propio caso Debrecht En las propias manos Del gobierno Y del procurador Porque ahora Empiezan A jalarse De un lado Para otro No fui yo Fue el otro Fue aquel Y esperen ustedes Que creo que Vamos a llegar A tener El monumento A la posverdad Que se apague Gracias.